Hoy, tengo como mi alma, tu serás, y como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, con tu adiós, pero si no, y las olas han borrado, me alegra nuestro amor, de ese corazón, no me quedan más, tu serás, y como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, con tu adiós, pero si no, y las olas han borrado, con tu adiós, y como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, a mí, ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, que ser mi amor, que ser mi amor, que ser mi amor, que ser mi amor, y ya, no me quedan más lágrimas, como volverás a mí, ya, no me quedan más lágrimas, Y ahora quiero saber dónde está la mancha más chelera, esta no se ríe esa chelera, ¿dónde está? De nuevo veo, una chelera para arriba, por allá, otra chelera para arriba, por allá, y aquí está, ella es, nuestra mamá chelera. ¿Dónde está la mancha más chelera, dónde 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 está la mancha más chelera, ¡Puro! ¡Seguimiento! ¿Dónde vencerán vueltas de mañanita? ¿Dónde vencerán vueltas de mi ciudad? ¿Dónde vencerán vueltas de mañanita? ¿Dónde vencerán vueltas de mi ciudad? ¡No, maice! Esa es la última ronda de la cantidad Esa es la última ronda de la cantidad Si sale todo en el mundo, no me voy a vivir Si sale todo en el mundo, no me voy a vivir ¿Dónde vencerán vueltas de mañanita? ¿Dónde vencerán vueltas de mi ciudad? ¿Dónde vencerán vueltas de mañanita? Para que, para que verdad debo más ¡Salud! ¿Dónde me será muy raro de mi ciudad? ¿Dónde me será muy raro de mi ciudad? ¿Dónde me será muy raro de mi ciudad? ¡Vamos! ¿Dónde me será muy raro de mi ciudad? 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 Si se me contó el pompo, no quiero vivir Si se me contó el pompo, no quiero vivir Tom, te diré, tú le hacerme en mi Tom, te diré, tú le hacerme en mi Tú le hicieras ¡San! 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 ¡Sopor! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te conocí Y ahora yo qué voy a hacer Yo me quiero ir a vivir Pero ya me enamoré Y yo qué sé que seré Si eres parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Y dame un poquito Si no me tienes gusto Quiero un poquito Un poquito de tu amor Y dame un poquito Si no me tienes gusto Y deje que de tu amor Es una de las hermías Y deje que de tu amor Y dame un poquito Si no me tienes gusto Y deje que de tu amor Y deje que de tu amor Y dame un poquito Y deje que de tu amor 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 Y deje que 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 de Que no me diga que vas Vas a pedirme Vas a pedirme Si siempre No volverás a ser Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Ya no sé Que no voy a ser Yo ya sé mi amor No desean acharitas Otro abrazo No volverás a ser No volverás a ser Y ahora queremos sentir Las puertas Cuando me llamo Mujeres por lo que Que no me decías Que estás sentiendo No volverás a ser 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 Que te perdona, que te perdone Dios Que te perdona, que aún no te perdonó ¡Granca! Que más te venga llorando Suplica con mi amor Jamás, escúchalo Jamás, no sé No sé, mi viejo ¡Sancha! ¡Sancha para! ¿Dónde está la mancha? ¡Va a salir esta noche! ¡Eso es verdad! ¡Quiero ver a todas las mujeres! ¡Dale una vueltecita a su pareja!